Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga En el video del día de hoy vamos a analizar dos cosas Primero, ¿Cómo termina la tabla? ¿Qué debería pasar la próxima semana para que Liga pueda consolidarse en la punta de la Liga Pro? Y número dos, el funcionamiento contra Guayaquil City en el aspecto ofensivo sobre todo del Chavo Cruz, de Perlaza, de Zunino y de Marcos Caicedo Porque revisando el partido realmente creo que hicieron el mejor partido con diferencia en lo que va del 2018 Y me animo incluso a decir que fue uno de los mejores partidos de todo el proceso de Pablo Repeto Me vi ya tres veces el partido así que otra vez les voy a pedir que le den me gusta, que puedan compartir este video Porque entre más likes generalmente el contenido llega a muchas más personas Así que les agradecería esos me gusta, repito, me vi tres veces el partido, creo, creo que se lo merece el video Bien, entonces repasemos un poquito lo que pasó en la fecha Independiente del Valle consiguió otra victoria esta vez contra el Delfín de Manta Está muy fuerte Independiente Empezó perdiendo el partido 2 a 0 Parecía que se quedaba en esta pelea por la primera etapa Pero sacó fuerzas, hizo un gol cuando se terminaba el primer tiempo Y se mandó tres golazos en la segunda parte Viene bastante fuerte Independiente Y más tarde Barcelona derrotó a la Universidad Católica En un partido que ha levantado muchísima polémica No sé si la victoria era merecida para Barcelona Creo que el empate era lo más justo Dos equipos que se jugaron este partido prácticamente como una final Donde ganó Barcelona Que sigue en la pelea, Católica de ninguna manera lo puedo bajar en este momento Porque matemáticamente tiene alguna posibilidad Y por cómo juega también es uno de los equipos que tranquilamente puede pelear Hasta la última parte del campeonato ¿Qué pasa la próxima semana? Hay que recordar que tanto Independiente como Barcelona Ya jugaron sus respectivos partidos de la fecha 13 Independiente ganó 3 a 1 contra el Cuenca Y Macará y Barcelona empataron 1 a 1 Es decir, solo va a jugar el fin de semana Liga y Católica Primero Liga Sábado a las 6 se mide al Club Sport MLEG en el Estadio Capuel Partido bastante bravo, muy exigente Si Liga consigue sumar de a 3 Si gana ese partido yo creo que estamos prácticamente ganando la etapa Si empatamos habrá que seguir peleando los próximos dos partidos Y si perdemos la cosa ahí sí se pone bastante, bastante compleja Mientras que la Católica jugará el día domingo 1 y media También tiene un partido exigente, no va a ser nada fácil Tiene que medirse al equipo de Cheche Hernández, técnico universitario Ojo, la próxima semana aproximadamente a las 4 de la tarde del día domingo El panorama va a estar mucho más claro de que se va a jugar Liga en las últimas dos fechas Donde juega un partido muy muy exigente contra técnico universitario Y el último es contra Muchugruna que ese es mucho más sencillo Me animo incluso a decir que Liga lo puede ganar sin mayores dificultades Pero Liga en el marco de la Liga Pro claramente tiene dos semanas exigentes Vamos a ver qué pasa de aquí hasta el día domingo Repito, 4 de la tarde probablemente tengamos un panorama De cuántos equipos van a ir a pelear esa etapa en la fecha 14 y 15 Vamos ahora con el análisis del funcionamiento de las bandas de Liga Deportiva Universitaria Porque hay varias cositas importantes para destacar En esta primera imagen lo hemos venido repitiendo en algunos videos interiores y extremos Aquí lo vemos a Matías Unino y a Pedro Pablo Perlaza Me da la sensación de que todo el tiempo que hubo entre partido y partido Esta semana casi casi normal que tuvo Liga para trabajar Fue mecanizando mejor estos movimientos porque se repitieron a lo largo del partido Y eso para mí es una buena noticia Vamos con la siguiente imagen Acá nos vamos a la banda izquierda De igual manera un jugador recostado hacia la banda En este caso Cristian, el Chavo Cruz Y uno por dentro Esta pareja de alguna manera distrae a este futbolista Prácticamente lo elimina y además están fijando a uno Porque él no sabe Anticipo al Chavo Cruz o me voy con Marcos Caicedo Y en ese segundo que tiene que tomar la decisión Quien tiene la posesión de pelota puede sacar ventaja Vamos a la siguiente imagen Y en esta se repite lo que ya vimos en la primera Matías Unino en un pasillo interno Y Pedro Pablo Perlaza bien recostado hacia la banda Vamos con la cuarta imagen Otra vez lo vemos a Cristian, el Chavo Cruz Prácticamente pisando el área Y a Marcos Caicedo bien recostado hacia afuera Acá el que pivotea es Cristian Martínez Borja Este movimiento lo vamos a ver porque se repite muchísimas veces El Chavo Cruz prácticamente cuando Liga atacaba por la banda izquierda Fue el acompañante de Cristian Martínez Borja Vamos con la siguiente imagen Esto también es importante destacar Liga ocupando de manera racional todos los espacios en la cancha Lucas Villarroel es quien conduce la pelota Quien da la amplitud en este caso No es ni Caicedo ni el Chavo Cruz Es Junior Sornosa Y el que va hacia adentro para que este espacio no quede desocupado Algo que pasaba con Liga Sobre todo en la temporada anterior con Johan Julio Lo fue a ocupar decididamente el Chavo Cruz Y muy inteligente además porque se ubica En medio de los dos volantes centrales Acá el Chavo Cruz recibe la pelota En cara al arco y prueba un remate Y lo vemos acá Marcos Caicedo que de alguna manera genera este espacio Al tener fijado a uno de los defensores centrales rivales Vamos con la siguiente captura Otra vez Marcos Caicedo bien abierto Pegado a sale a línea Y el Chavo Cruz entrando por pasillos interiores Vamos a la siguiente Esta es la acción del gol Acá lo importante es que Matías Zunino Consiguió ingresar al área Y prácticamente ocupar un lugar como centro delantero Ya sabemos que esta jugada Terminó en el 1 a 0 de Liga Deportiva Universitaria Vamos con la siguiente imagen Otra vez En la banda Marcos Caicedo Y quien va por dentro Cristian El Chavo Cruz Siguiente imagen Y Liga insiste en este movimiento De dejarlo a Marcos Caicedo Prácticamente siempre en un mano a mano Con el carrilero Con uno de los centrales Y mandarlo decididamente a Cristian El Chavo Cruz Para que acompañe a Cristian Martínez Borja Si la pelota llega acá Ya hay un centro Si está solo Martínez Obviamente tiene menos chances de ganar la pelota Pero si hay dos Cualquiera de los dos puede eventualmente llegar A definir el centro lanzado Por el extremo de Liga Deportiva Universitaria Acá vamos a ver algo parecido al anterior Pero por la banda derecha ¿Quién da la amplitud? Junior Sornosa ¿Quién va hacia adentro? Un poquito Pedro Pablo Perlaza Y Matías Zunino decididamente Se mete en el área Esta jugada fue después de un córner Porque lo podemos ver A Franklin Guerra en este lugar Y a Moisés Ya prácticamente preparando el repliegue Vamos a la siguiente jugada Otra vez quiero insistir en esto Marcos Caicedo por fuera Cristian El Chavo Cruz por dentro Esta imagen es quizás La más reveladora De la intención de Liga Deportiva Universitaria Marcos Caicedo que se lo puede ver Apenitas en este lugar de la cancha Pedro Pablo Perlaza Bien abierto en la banda derecha Chavo Cruz fijando a este jugador Matías Zunino fijando a este Y tratando de ganar la espalda de este Y atacando el callejón central Con Martínez Borja Y con Junior Sornosa Aquí quien intenta activar A cualquiera de los futbolistas Es Lucas Villarruel Miren la ocupación racional De todo el campo del Guayaquil City Por parte de Liga Deportiva Universitaria Atacando todos los callejones Esto no se veía Porque generalmente se lo veía a Cruz Más amplio que Marcos Caicedo Y generalmente al extremo por la banda derecha Llámese Anderson Julio Choclo Quintero O el que ustedes quieran También se lo veía en este lugar de la cancha Y acá pocas veces se veía Esta ocupación racional En el campo defensivo del rival Y me parece que es un salto importante Dentro de cómo está preparando Los partidos Pablo Repeto Porque vale la pena destacar Y la última jugada Es claramente Otra vez lo vemos al Chavo Cruz Pisando el área Marcos Caicedo Ganando la línea de fondo Y el callejón externo Centrando Y la definición de Cristian Martínez Borja Que terminó En el segundo gol De Liga Deportiva Universitaria Ponderó muchísimo esto Ustedes saben que yo no soy muy amigo De Pablo Repeto Pero sí quiero ponderar Que el trabajo para ganarle al City Fue sencillamente espectacular Y ojalá Repeto insiste en esto Porque claro Le ganamos al City Un equipo muy limitado Pero yo quiero ver lo mismo Más pulido Más trabajado Corrigiendo algunos aspectos Por ejemplo En la presión tras pérdida Que se puede mejorar un poquito más Pero quiero ver lo mismo Con equipos más exigentes Liga tiene los jugadores Para implementar este modelo de juego Con una mixtura en la banda interesante Lo habíamos comentado en el análisis En la banda derecha El que va por fuera es Perlaza Y el que va por dentro Es Unino Lateral por fuera Interior por dentro En el otro lado de la cancha Tenemos lateral interior El que va hacia adentro Y el extremo sí Decididamente por fuera Espero que Repeto pueda insistir en esto Me dejó muy muy buenas sensaciones El partido Contra el Guayaquil City Hasta aquí Este video Si te gustó no olvides darle me gusta Comentar en la parte de abajo Siempre gracias Esto es Mundo Liga Seguramente nos vemos un poquito más tarde Ya con la previa del partido Contra Binacional Siempre gracias Y hasta la próxima Y hasta la próxima